¿Igual mañana aparezco muerto? No lo sé. ¡Hey! ¿Qué tal, guardias espartanos? ¿Cómo están? El día de hoy espero que se encuentren de maravilla ya en su house con todos sus proyectos preparados, echándole ganas a esto de la cuarentena, ¿vale? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un Superior Octopus, me voy a basar obviamente en el Marvel Legends de Superior Octopus, entonces para eso vamos a necesitar esta base, ¿ok? Ahí está. Eso es un Spiderman básico, ¿ok? Pero yo lo mutilé únicamente con un cúter, simplemente le pasé aquí, aquí y saqué las piernas, vamos a mantener esta articulación, ¿no? Que es lo mínimo que nos pudo haber dado Hasbro, le quité un brazo de igual manera con el cúter y rebané ciertos brazos, y las manos, un codo, mantuve esto, etc. Bueno, ya vamos a ver el proceso, bienvenidos guardias espartanos a un capítulo más con Streetplay, corre el intro. Lo primero que vamos a hacer pues es pegar, este, por ejemplo voy a pegar las piernas aquí, ¿ok? Este, aquí en el brazo le hice un corte, ¿vale? Y, ya no me acuerdo cuál es su brazo, un corte en diagonal para que pudiera hacer este nuevo doblez, ¿ok? De igual manera le hice un corte a la mano para que el puño pueda hacer esto, ¿ok? Esta pose más chida, más interesante, entonces bueno, esto es lo que vamos a hacer con este brazo. Con el anterior lo corté, corté aquí un poquito, así como están viendo aquí, y lo vamos a pegar aquí para que pueda doblarlo un poco más, ya que Hasbro no nos pudo dar absolutamente nada de articulaciones. Hice un corte en diagonal para que haga esto, ¿ok? Y de igual manera a la mano esto. Pues en este momento lo que voy a hacer es pegar estas partes, pero no antes sin lijar. Por ejemplo, hay que lijar el barniz que tiene, porque si no, no va a pegar con el pegamento instantáneo, ¿ok? Hay que lijar siempre el barniz de las partes en las que van a ser pegadas, ¿muy bien? Así que vamos a ello ya. Una vez pegadas ambas piernas a la base del cuerpo de nuestro Spider-Man, lo que podemos hacer también es poner unas cuantas gotas de pegamento instantáneo en las uniones de nuestra figura. Una vez poniendo unas pequeñas gotas, podemos ir espolvoreando con un poco de bicarbonato de sodio. Esto va a hacer que el pegamento instantáneo tome mayor fuerza, es un truco bastante viejo, pero el pegamento toma bastante fuerza con el bicarbonato de sodio, hace algún tipo de reacción, y nos permite que el pegamento o las uniones que hayamos hecho, pues perduren muchísimo más y queden más fuertes, ¿ok? Una vez que ya tengamos nuestra figura base ya armada, ¿no? Que ya no se vea toda destazada, vamos a utilizar plastilina epóxica. Vamos a mezclar ambos componentes y vamos a utilizar guantes y estar mojando constantemente nuestros dedos para moldear la plastilina epóxica de manera correcta. Ok, hay que estar mojando en agua para que la plastilina no se nos pegue, no se nos haga fea y podamos irla moldeando de manera correcta. Para este paso únicamente hay que seguir algunas referencias para la anatomía del cuerpo o de la pose en la que hayamos elegido nuestro Spider-Man, y simplemente hay que aplicar las partes, pues, que se vean uniformes. Una vez que la plastilina epóxica haya secado en el transcurso aproximado de una a dos horas, podemos lijar con cualquier lija de su preferencia para tener un terminado mayor liso. Después vamos a utilizar alambre para hacer estas patas, que son clásicas del Doctor Octopus. Como las están viendo, ¿cómo las vamos a hacer? Vamos a utilizar alambre y el alambre lo vamos a ir moldeando a la forma en la que queramos. Para esto, pues, es necesario consultar referencias o bien simplemente ir posando a nuestro Spider-Man hasta tener la pose, pues, que nosotros queramos. Hay que dejar las puntas dobladas para introducirlas posteriormente en una base y también para que las garras finales, pues, tengan una pose más interesante. Vamos a ir forrando con tiras de goma eva o foami hasta que tengamos este terminado, ¿ok? Hay que forrarlas una vez que ya tengamos, pues, la forma correcta. Después de esto vamos a hacer estas formas de goma eva más gruesa o de cartón. Como las están viendo, simplemente pausen el video y copien las formas, ¿ok? Y es un círculo con tres patitas, ¿ok? Una vez que ya hayamos pegado las tres patitas al círculo, también vamos a pegar con pegamento instantáneo el alambre. Y de esta manera ya tenemos nuestra pata de Octopus. Vamos a hacer cuatro. Y vamos a hacer una base que va a ir en la espalda, como la están viendo en este momento. Y cada vez que vayamos haciendo una de nuestras patitas de nuestro Doctor Octopus, pues, vamos a irlas modelando, vamos a irlas posando hasta que tengamos la pose de nuestra preferencia. De igual manera, una vez que ya estén posadas, el alambre nos va a permitir modificar la forma en la que están acomodadas. Se pueden modificar en diferentes poses, ya que el alambre, pues, puede ser flexible. Así es como me quedó. Ya en esta pose a mí me gustó bastante. Ya pegué la mochilita de la parte de atrás en la espalda. Tiene algunos detalles que ahorita van a ver. Son simples detalles que hacemos con Cutter, como los están viendo. También puede ser que la pueden pegar al final de pintar la figura. Sin embargo, yo la pegué en este momento. Vamos a utilizar también goma eva de nuevo para poder hacer algunos hinchos que lleva en las muñecas. Y algunos detalles como los ojos, etc. Aquí no hay plantillas, es bastante sencillo. Ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos qué hacer. Son estas partes, como las están viendo en pantalla. Estas van en la muñeca, más bien en la parte de atrás de la mano. Y ahí están los ojos, de igual manera, que van a ir pegados, pues, en la cara, obviamente. Pues, ni modo que a dónde, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos estas partes. Las vamos a ir pegando en las manos. Y una vez pegadas, de igual manera, pues, vamos a empezar a calentar todos los detalles. Con goma eva, puede ser con un cautín, puede ser con un encendedor o una pistola de calor. Lo que sea que haga que la goma eva o foamy se selle perfectamente. Posteriormente, vamos a aplicar primer y ya lo único que queda sería pintar toda la figura. De igual manera, para este paso, simplemente hay que ver referencias del personaje y del traje del mismo para poder, pues, tener un resultado idéntico al personaje. ¡Gracias! 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 Prácticamente pinté toda la figura, así como los brazos metálicos, también los pinté todos de negro, ¿ok? Prácticamente pinté toda la figura de negro. En este paso también pueden usar ustedes un spray en aerosol color negro para, pues, pintar la figura. Sin embargo, yo no tenía, así que utilicé pintura Politec. Vamos a utilizar pintura Politec, plata, ¿ok? Vamos a seguir la técnica del pincel en seco. ¿Cómo es esto? Vamos a utilizar un cartón para quitar el exceso de nuestro pincel. Un pincel un poco viejito, ya del más ahí golpeado que tengan, ¿ok? Y vamos a remojar un poquito nuestro pincel en la pintura y vamos a retirar el exceso, ¿ok? Y vamos a ir dando pincelazos hasta obtener el resultado que nosotros queramos, ¿ok? Es importante que el pincel no quede con, pues, mucha pintura, mucha pintura plata en el mismo. Ya que si esto sucede, pues, va a pintar demasiado la figura y el negro que pusimos de base, pues, ya no va a servir para absolutamente nada. Entonces hay que ir dando pinceles, pincelazos despacito para que la figura vaya cobrando vida, vaya cobrando forma de metal, ¿ok? Y se vea lo más realista posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!